Envía tu Espíritu, Señor Y repuebla la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y repuebla la paz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres Cuántas son tus obras, Señor La tierra está llena de tus criaturas Envía tu Espíritu, Señor Y repuebla la paz de la tierra Les retiras el aliento y espiran Y vuelven a ser polvo Envías tu aliento y los creas Y repuebla la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y repuebla la paz de la tierra Gloria a Dios para siempre Envía tu Espíritu, Señor Envía tu Espíritu, Señor Y repuebla la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y repuebla la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor 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 Envía tu Espíritu, Señor